Estamos por Ramos Mejía, vamos a agarrar Ramos Mejía Como siempre, haciendo lío yo Y vamos a agarrar Juncal Vamos en el barrio de Retiro, como habrán visto, miren el video anterior Este es el edificio que aparece en la película La Historia Oficial La película de Luis Fuenzo, este que está acá en la esquina Y yo ahora subiendo por Juncal Digo subiendo para que entiendan por qué voy tan despacio Esto es MTV Buenos Aires, Canal de Cicloturismo Ciudad de Buenos Aires, República Argentina Les agradezco si se quieren suscribir Y seguir viendo videos de recorridos Voy a bajar, en este caso, los platos Ahí vamos Para hacer esta subida No, esto es un desastre, miren lo que es La calle Juncal, gente de tráfico Esto es Arroyo y Juncal No, no me voy a meter por acá No Va a agarrar Arroyo Bueno Vamos a andarlo por en contramán Sorry Mucho olor Ah, no, acá es muy coqueta esta zona Mientras no venga auto en contramano Está todo más que bien Acá tenemos ciclovía Así que la voy a aprovechar Ay, la señora Mirta Alegrán acá ¿Quién era Mirta? Y podría ser Mirta Alegrán Salvo que, bueno, Mirta Alegrán ya no está en condiciones de caminar De esa forma Ella vive muy cerca de acá A un par de cuadras Y yo sigo en contramano A ver ¿Qué podemos hacer acá? Bien, seguimos Acá no ha pasado nada Ah, no, era mano nuestra acá Teníamos mano Yo pensé que era en contramano Pero no Teníamos mano Zafamos Acá Juncal Ya hemos pasado todo ese tapón de tráfico Estamos en el barrio de Retiro Ciudad de Buenos Aires Amigos Voy a destrabar el El amortiguador porque Bien Y ahora el intento de cruzar Avenida 9 de Julio Ah, qué calor Qué calor en Buenos Aires Estoy cruzando la avenida 9 de Julio Altura calle Juncal Barrio de Retiro Bueno, acá ya está La mansión del Full Season Y el hotel Full Season Allí En ese lugar se hospedó Hace escasos días Por McCartney Y el señor por McCartney Siguen por McCartney Bueno Michael Jackson Hace muchos años Madonna Bueno, hoy les estoy contando Esta es nuestra sección Buenos Aires Paqueta Calle Juncal Seguimos entonces por Juncal Voy a subir la cadena Al plato más grande Voy a hacer este movimiento Ahí va Sigue Juncal Seguimos Y acá Hay una ciclovía Yo sé que hay una ciclovía Lo sabía Estaba un amigo ahí Con los carritos del supermercado Así que un poco lo priorizamos Señoras de avanzada edad Tomando sol en bikini Acá en la plaza Muy bien Está bárbaro Acá no sé que pasó Desapareció la ciclovía Se fumó Estas son las cosas de Buenos Aires De Buenos Aires Se fumó la ciclovía Quedamos un poco Adoptados al terreno Que venga Estamos ahora en Juncal Y Junín No, Montevideo Perdón Ah, ahí me perdí la ciclovía De Montevideo Agarra de Henares Seguimos Sigo entonces Por la Buenos Aires Paqueta, ¿no? Ahí está Buenos Aires Paqueta MTB Buenos Aires Gracias por suscribirse Al canal Y bueno Comentarnos Algo No puteen Porque va A la bandeja A revisar Sean sutiles Insulten Pero con sutileza Así evaden la censura Bien Seguimos Por Arenales Ay Dios Me agarró calorcito Qué lástima Mirá Por esta camioneta Casi nos cruzamos Ah Se me hizo contramano Acá Qué bárbaro Bueno No importa Está todo bien Está todo Estamos callados Ciclovía de Junkal Otra vez Yo esta calle La agarré Seis veces O estoy dando vueltas En círculo O no sé qué Nada No estoy dando vueltas En círculo Esta es otra altura Ya pasando Esto es Junkal Pasando Callao Acá arranca una ciclovía Miren la señora Miren 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 esto Miren Miren esto Ahí está muy bien O sea Bueno Les cuento Que una vez Atropellé a una mujer Que estaba haciendo esto Que saltó Saltó a la ciclovía De la nada Estaba hablando De por teléfono En el cordón De la vereda Y saltó Y Y nada Clavé los frenos Y la golpeé Un poquito Bueno Claramente Me pidió disculpas Pero bueno Por suerte No pasó nada Es que la gente Así le roban El teléfono También Bien Acá hay que ir Con mucho cuidado Ciclovía De la calle Un cal No podíamos cruzar Obviamente Estamos Incluso estamos Muy adelantados Esta si no tengo No sé Si no es la calle Ay No No la tengo Pero bueno Bueno Gracias gente Por Ahí vamos Ahora sí Gracias por suscribirse Al canal Y ver los videos Chumbénseme Chumbénseme los otros Gente Gracias Una calle gj Avincal Y Y Y Y Y Y